Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo anuncio de mantenimiento Hoy como cada lunes vamos a ver que cositas van a dejar del juego y por otra parte que cositas van a entrar de cara a la semana que viene Para estar preparados y darle muchísima caña Así que sin más vamos a empezar Recordad que bueno, lo más importante de esta semana es el hecho de que hemos tenido la 5K League, bueno la Qualifier League mejor dicho Cuando termine el mantenimiento seguramente, pasadas quizá un par de horitas, quizá al cambio de hora, no os lo puedo asegurar Tendremos en algún momento del día de mañana esas 40 perlitas, todos aquellos que lleguemos a tier ese rango 10 Recordad que bueno, llegando a tier ese rango 10 entraréis en la 5K League y una vez dentro de la 5K League podréis pelear por las recompensas de la propia 5K League Que bueno, en este caso tenemos a ese nuevo Tobi que saldrá, bueno que en la versión japonesa ya está de hecho Bueno y ya está, no, lo repartirán supongo entre los días de mañana y pasado también Y que bueno, nosotros tendremos que pelear por ese Tobi durante el viernes, bueno durante el fin de semana de la semana que viene Viernes, sábado, domingo y lunes que será lo que dure la próxima 5K League La verdad es que tengo muchísimo hype por ver que es lo que llega mañana a la versión japonesa Pero bueno, lo primero es lo primero y es tener en cuenta que en la versión global tenemos otras cosas que hacer Que es llegar a esa 5K League y reventarla Recordad que para ello hemos tenido a día de hoy un banner PVP increíble Que es el que estáis viendo por aquí abajo en el cual nos hemos estampado muchísimas personas Y durante estos días también tendréis un montón de vídeos relacionados con ese banner de PVP Porque la verdad, creo que tiramos el otro día en el directo fácilmente casi 2000 perlas Casi 2000 perlas, lo cual es una auténtica barbaridad Así que espero que no os perdáis los vídeos, yo creo que quedaron todos bastante divertidos No los subiré todos, subiré alguna parte de ellos, sobre todo los más interesantes, los más chulos que quedaron Pero bueno, espero que los disfrutéis sin más Así que vamos al lío, como os mencionaba, esta Qualifier League acabará hoy Así que si no os habéis clasificado, dadle caña Sé que da pereza, sé que no mola, sé que a veces si tienes un equipo menos competitivo es molesto Pero a día de hoy habrá muy poquita gente con equipos competitivos jugando Así que ponedos a jugar, intentad llegar lo más alto posible Si llegáis a ti en ese rango 10, perfecto Y si no, cuanto más subáis, más perlas conseguiréis Así que dadle caña Luego tendremos un periodo de entrenamiento desde mañana, martes, hasta el viernes Y el viernes a las 4 de la tarde empezará esa Qualifier League Así que muy atentos para darle caña Pero bueno, la primera semana en Ninja Road ya habéis tenido la guía Espero que os haya servido Ya hice una serie de aclaraciones y hice una serie de comentarios en esa guía Que no sé, que me gustaría tener un feedback con vosotros Como siempre, me gustaría ver qué es lo que pensáis en los comentarios Así que si no habéis visto esa guía Me haría bastante ilusión que la viéseis Y que me diéseis vuestra opinión en los comentarios Por otro lado, Emergency Missions Vamos a ver las Emergency Missions que desaparecerán Y bueno, Emergency Missions e Impacts Que será nada más y nada menos que el Impact del tercer Raikage El Impact de Obito, el Impact de Danzo Y luego tendríamos por aquí las Emergency Missions de Hiruzen De Anko, de Sai y de, bueno, de Orochimaru y de Kakashi Sin más, esta semana ya os lo dije No había nada interesante que hacer Más allá de dar de caña al nuevo Ninja Road Y más allá de eso también Dar también un poquito de caña A lo que viene a ser el PvP Que bueno, la mayoría de personas que jugamos seriamente Por así decir, nos clasificamos el primer o el segundo día De la actualización Pero bueno, hemos tenido esta semana, por así decir, de tranquis ¿Por qué? Porque la semana que viene se viene un montonazo de trabajo Y es que como sabréis estamos en medio de esta pequeña campaña De aumento de rank En el cual ha cambiado el rank máximo de 350 a 400 Y ahora mismo, durante la semana que viene Vamos a disponer de 3 Super Impacts Los cuales nos van a ayudar bastante a subir ese Ninja Rank Y a farmear algunos personajes que no tuviésemos farmeados Y también, obviamente, a conseguir algunas recompensas de victoria Que no tuviésemos farmeadas Así que, a darle muchísima caña a los Super Impacts Que aparecen la semana que viene Que son nada más y nada menos que el de Ashura El de Kisame y el de Sasuke Sasuke tenéis que farmearlo sí o sí A día de hoy no es una carta tan importante Porque han ido saliendo cartas de Summon Que son bastante mejores que él Pero sigue siendo una carta bastante decente Ashura siempre lo vi totalmente inviable Y Kisame también siempre lo vi totalmente inviable Pero bueno, son cartas que a mí por lo menos me gusta coleccionar Ya sabéis que intento farmearme absolutamente todas las cartas De Super Impact al tope Con Kisame hice una pequeña excepción Y es que, ya sabéis que Kisame Es una carta que odio Bueno, no es una carta que odie Sino que es un... Es como decirlo Es un... No me va a salir ¿Por qué? ¿Por qué me suena WhatsApp? Nunca lo tendré Lo tenía desbloqueado Pero bueno Es un... No me va a salir Es un evento que odio Odio muchísimo Pero yo creo que esta vez daré mi brazo a torcer Y que lo farmearé ¿Por qué? Porque ahora como va a recibir Limit Break Shisui y... E Itachi Sobre todo Shisui Pues va a ser bastante más sencillito farmearte ese evento De hecho si no tenéis hecho el menos 50 turnos de ese evento Ahora con Shisui al nivel 150 Posiblemente sea un auténtico paseo Todos aquellos que lo tengáis Recordad que mañana entrará de hecho ese banner De Shisui al... De Shisui Limit Break junto con Itachi Y que obviamente también está relacionado con el otro Super Impact Que va a aparecer que es el de Sasuke Y Itachi para el evento de Sasuke Es bastante, bastante... Bastante bueno Quizá es de los peores buffos que... Que ha recibido una carta en su evento de Super Impact Porque hay veces que se les va completamente las manos Con Itachi no... No fue tan bestia Por ejemplo me lo dijo Mark Que únicamente creo que le aumentaban la vida Pero bueno Es una carta que facilita muchísimo pasarte el evento de Sasuke Aunque el evento de Sasuke era un completo paseo Incluso si Itachi No como el caso del Super Impact de... De Kisame Que sin Shisui y sin algunas otras cartas Es un completo dolor Pero ahora como Shisui va a recibir ese... Ese buffo Pues yo creo que lo acabaré... Lo acabaré farmeando Que bueno Me gusta tener como veis por aquí Me gusta tenerlos absolutamente todos farmeados Así que a darle caña a esos Super Impacts A Shura obviamente también Si tenéis... ¿A Shura con quien estaba? ¿Era con Indra? Imagino que era con Indra Si tenéis a Indra Pues también será bastante sencillito farmearlo Pero tampoco era complicado farmear a Shura Así que a darle caña como os mencionaba Así que nada ¿Qué tendremos más allá de eso durante la semana que viene? Tendremos los OG Events Que son estos eventos para hacer Awaken Al Gaara del principio Al Itachi del principio Al Rock Lee Y al Zabuza Y aparte de eso tendremos las Merchants y Mission De Si, de Lee, de Chiriku y de Izuna Así que a darle caña gente No son Merchants y Mission que sean especialmente interesantes De hecho Quizá no son las peores Ni muchísimo menos Pero tampoco son la gran cosa Pero bueno Si y Lee tienen su gracia Y Izuna incluso Chiriku no vale Ni para pegarle con un Yo que sé Pero bueno Ahí los tenéis Sobre todo para sacar perlitas La gente que nos haya pasado los eventos Pues es algo que se agradece Último día de la misión de Iruka No Fue ayer Correcto Último día de la misión de Iruka Fue ayer Yo me la he saltado un total de dos días Porque soy un completo desgraciado Pero bueno Espero que todos hayáis hecho las Las misiones de Iruka Que han sido un total de 14 perlas regaladas Así que Ni tan mal Luego ¿Qué tendremos que esperar para mañana? Tenemos que esperar La nueva Merchancy Mission La Merchancy Mission de Kankuro Que debería entrar mañana A la versión global Ya que está ahora en la versión japonesa Un Kankuro Wisdom Que aún no he subido Los análisis de personajes Y que lo tengo que hacer Porque soy un completo desgraciado Y más allá de eso Como os mencionaba El Limit Drake Con su correspondiente banner Y nada más Seguiremos esperas De qué es lo que pasa mañana En la versión japonesa Si tenemos esa lotería Que se había filtrado Y sobre todo Para ver Cuál es ese nuevo personaje De Blazing Festival Que ya sabemos cuál es Obviamente Que será ese Hashirama Pero lo importante Es saber cómo va a ser Y si va a estar Excesivamente roto Como todo el mundo cree Que va a estar Así que nada Habrá que esperar a mañana Para confirmarlo Pero como siempre Tendréis el vídeo Novedades desde Japón Me faltan un montón De cosas que subir Análisis de Kankuro El vídeo de novedades Del Tribes Un montón de vídeos De Submons Intentaré ponerme las pilas Gente Porque si no Se me va a acumular el trabajo Y me va a poner bastante nervioso Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ya sabéis que no recomiendo Para nada tirar a banners De Limit Break A no ser que sea un personaje Muy interesante O que sea un personaje Que os guste muchísimo Si suyo sé que es un personaje Querido por muchísimos Y esa carta Pues bueno Quizá rentaría tirar por ella Pero bueno Que queréis que os diga En cuanto a los banners Desaparecerá el único El de Conan Que es recordad El único personaje Que está bufado De momento Para este Ninja Road Y tendremos una semanita más Tanto el banner de Konoha Como el banner de Kakashi Así que si queréis Estamparos aún Si estáis teniendo problemas Para la Faiz Kagali Y todo lo demás Ahí tenéis la opción Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!